hemos pasado mucho tiempo en casa pero para mí la vida está afuera está donde hay aventuras está donde están los amigos donde a los planes siempre les dices sí donde brilla el sol y puedas darte un chapuzón donde relajarte significa vivir experiencias o que te mimen también donde nadie diga corten justo cuando estás en el mejor momento donde un paseo se considere deporte nacional y las sobremesas no tengan ninguna prisa para mí es todo lo que hago entre película y película donde nunca interpreto ningún papel tan solo soy yo volviendo a disfrutar si esto es vida gran media hotels and resorts